Y bien, la Universidad Autónoma de Chiapas realizó un foro, un foro para reducir la muerte materna con respecto al tema del aborto. Aquí la información. La Red de Derechos Sexuales y Reproductivos en México, DEDECER, en coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas, inauguró el Foro por la Salud y la Vida de las Mujeres, Interrupción Legal del Embarazo. Vamos a hablar de la interrupción legal del embarazo. A las 10 de la mañana iniciamos. Vamos a tener tres mesas temáticas. La primera es la importancia de la despenalización del aborto, que va a estar con nosotros el doctor Alejandro Rivera de la organización CIFAN. Vamos a tener una segunda mesa con una conferencia que la voy a impartir yo, que es Las Mujeres Sabemos, los beneficios a la salud de las mujeres jóvenes. Y la tercera mesa, que es decidirnos a ser libres experiencias exitosas en el Distrito Federal. Mencionó la coordinadora de esta red que en abril del año en curso se cumplieron cinco años de la legalización del aborto en el DF, provocando una reducción de la muerte materna, así como que tratarían temas sobre los mitos de derecho a decidir. Y vamos a estar dando datos del DF, de cuántas mujeres han interrumpido un embarazo en condiciones seguras, que además en el Distrito Federal, en abril de este año se cumplieron cinco años donde el aborto ya es legal. Y vemos que se redujo a cero el número de muerte materna. Muchas mujeres van y preguntan para conocer cómo funciona la ILE. Es un servicio totalmente gratuito, vamos a estar hablando de eso también. Estos que giran en torno al derecho a decidir cuáles son los requisitos para que una mujer pueda interrumpir un embarazo de forma legal en el Distrito Federal. Fueron alrededor de 200 personas invitadas, subrayando que también participarían algunos hombres, ya que ocupan un papel muy importante en la toma de una decisión de este tipo, teniendo como objetivo primordial el esclarecimiento de ideas en los jóvenes. Si tenemos pensado que van a llegar alrededor de 150 a 200 personas invitadas, van a haber algunos invitados de organizaciones civiles que van a estar este día platicando con ellas y con ellos. Nosotros invitamos a hombres y a mujeres porque creemos que el aborto, que es una decisión de las mujeres, también los hombres, porque siempre que me preguntan, bueno y entonces, ¿los hombres qué papel jugamos? Pues juegan un papel tan importante como el que para que me embarazara tuvo que haber un hombre, ¿no? Entonces, el acompañamiento también que dan los hombres cuando hay una interrupción, cuando lo deciden en pareja, es muy importante porque las mujeres pasan por una etapa de angustia de saber qué voy a hacer, pero si estás acompañada de tu pareja es diferente. Noticias TBS Chiapas.com